Como os decía, este seminario, voy entrando un poco dentro de la verdad, ya empezar a entrar en el tema, nace digamos como la continuación de un primer seminario sobre literatura y justicia que tuvimos en el mes de noviembre en La Corrala, donde, bueno, tuvimos cuatro intervenciones de Jorge de Palacio sobre Maquiavelo, de Guillermo Graiño sobre Voltaire, de Ángel Rivero sobre Benjamin Constant y de Carlotta Catermole sobre Peter Weiss. Fue un seminario muy interesante donde, bueno, nos encontramos muy a gusto y por eso le quisimos dar, digamos, esta continuación, una continuación que evidentemente nos lleva más todavía hacia lo contemporáneo, en un proyecto que, sin embargo, pensamos, creemos que tiene una, digamos, una coherencia, una global, por así decirlo, que nace un poco desde mi punto de vista, desde una línea de investigación que arranqué, digamos, con un trabajo dentro de un seminario sobre Dante que organizó el Círculo de Bellas Artes a finales 2009, que es ecuajólogo en un libro que se llamó Dante, la obra total, dentro del que yo intervino con una relación sobre filología de la culpa, Dante Dostoyevsky. Y, bueno, fue, digamos, en esa ocasión, hace unos diez años, que empecé a trabajar esta idea de la relación entre la culpa y la literatura como, digamos, algo que tuviera una relevancia recíproca, ¿no? Es decir, esos elementos casi teóricos literarios que estuvieran incrustados dentro de la idea de culpabilidad. Lo trabajé en esa situación, en esa circunstancia, a través de un trabajo comparatístico entre Dante y Dostoyevsky, a partir de la idea, evidentemente, de que Dante y Dostoyevsky eran los dos polos de la tradición occidental de esta literatura de la culpabilidad, verdad, como si fuera una especie, digamos, el comienzo y punto final de una tradición literaria, sobre todo a partir de la idea de que eran dos autores, evidentemente, que a partir de una condena biográfica en vida construían una obra literaria centrada sobre el tema de la condena de la expiación del delito. Entonces, esta idea de la filología de la culpa se articulaba fundamentalmente alrededor de dos aspectos fundamentales. Uno, al que he hecho ya algo de referencia, es la dimensión, digamos, autobiográfica de la literatura de Dante y de Dostoyevsky, es decir, el elemento de culpabilidad que encontramos dentro de las propias biografías de Dante y de Dostoyevsky. Un elemento de culpabilidad de condena jurídica que marca una rotura dentro de la trayectoria literaria de ambos, verdad. Entonces, este elemento, decía, autobiográfico, por decirlo de alguna manera, me parecía interesante defenderlo, por así decirlo, o sea, de Dostoyevsky, leemos en una conversación, verdad, que Marcel tiene con Albertain, le pregunta, justamente, dice, pero Dostoyevsky asesinó a alguien alguna vez. Todas las novelas suyas que conozco podrían llamarse la historia de un crimen. Es una obsesión en él, no es natural que hable siempre de esto. No creo, mi pequeña Bertain. Conozco muy mal su vida. Es cierto que, como todo el mundo, conoció el pecado bajo una forma u otra, y probablemente bajo una forma que las leyes prohíben. En este sentido debería ser un poco criminal, como sus héroes, que no lo son además enteramente, que se condenan con circunstancias atenuantes. Conozco muy pocos libros suyos, pero no son motivos culturales y simples. Digno del arte más antiguo, un fris interrumpido y renovado luego, el que se desarrolla, en el que se desarrolla la venganza y la expiación, el crimen del padre Karamazov. La cita de Proust me parece muy interesante porque toca un elemento que además también Freud toca a propósito de Dostoyevsky en un ensayo muy famoso sobre el parricidio en Dostoyevsky. Evidentemente, el parricidio para Freud partía del parricidio del padre Karamazov, que Freud vincula con todo un aparato neurótico del mundo de Dostoyevsky. Y que yo defendía que finalmente venía a ser fundamentalmente el mismo Catania Dante. Es decir, cierto giro hacia el zarismo, cierto giro político, desde el liberalismo de la juventud hacia el zarismo de los años avanzados, cierta preocupación del contenido económico, problema de salud, de la cuestión de la epilepsia, que también aparece en Dante, como aparece en Dostoyevsky, etcétera, etcétera. O sea, todo un mundo vinculado a la biografía dostoyevskiana que se refleja en su literatura. Pero lo que me parecía interesante, además de esta cuestión, decía, de la culpabilidad, entonces, como elemento integral de la literariedad de Dante y de Dostoyevsky, es decir, como elemento fundamental de sus poéticas, era una idea que vemos reflejada en un, digamos, en un pensamiento que tiene, que construye Bakhtin en un libro clásico de la crítica literaria, que son, que es la poética de Dostoyevsky, que se publicó en 1929 y que es un libro que tiene, digamos, bueno, una fama muy grande, digamos, en la crítica literaria, ¿verdad?, a partir de los años 60, porque se difundió luego en los años, a partir de los años 60 en occidente, pero que se escribió en 1929, en época soviética, y que tiene un matiz también biográfico para Bakhtin. Y Bakhtin, en este libro sobre Dostoyevsky, evidentemente, Dostoyevsky en el mundo soviético no era un autor amado, ¿sí? Era un autor zarista, fundamentalmente, entonces era un autor complicado, ¿verdad? Y Bakhtin escribe, a propósito, ¿verdad?, es el punto central de su teoría literaria Dostoyevskyana, ¿verdad?, o sea, la idea de la polifonía, de la idea dialógica, de la literatura dialógica, etcétera. Para describir este tipo de literatura, escribe, en cada novela se representa una contraposición de muchas conciencias no neutralizadas dialécticamente, no fundidas en la unidad de un espíritu en proceso de formación, ¿no?, como no se funden los espíritus y las almas en el mundo formalmente polifónico de Dante. El mundo de Dostoyevsky es profundamente pluralista, y si hay que buscar una imagen para representar su mundo de acuerdo con la visión que de él tenga, esta sería la Iglesia, en tanto que comunión de almas inconfundibles donde se reunirían a tanto los pecadores como los justos, o quizá la imagen del universo dantesco donde la pluralidad de planos se transfiere hacia la eternidad, donde hay arrepentidos o impenitentes, condenados y salvados. Ecco, digamos que este es el segundo aspecto que a mí me parece central dentro de esta filología de la culpa, ¿verdad? El primero es el elemento autobiográfico, como decía, es decir, es una literatura que vive, que se alimenta de un drama, de una condena realmente vivida, experimentada, ¿sí? Que condiciona la escritura, que condiciona la ficción, por así decirlo. Por el otro, es esta compenetración que es formal, es decir, es polifonía, es literatura ideológica para Bachting, pero que es fundamentalmente también una imposibilidad de resolver, por así decirlo, la cuestión del juicio moral, ¿verdad? Los arrepentidos, los impenitentes, los condenados y los salvados en el mundo de Dostoyevsky, como en el mundo de Dante, conviven. Conviven sin resolución dialéctica, es decir, no neutralizadas dialécticamente, ¿verdad? Entonces, esta compresencia, esta dificultad en el definir, digamos así, el espacio del mal, el espacio del bien, ¿verdad? Fama, infamia, como diría Dante, ¿verdad? Es, desde mi punto de vista, otro de los elementos que componen esta, que yo he venido a llamar filología de la culpa, ¿verdad? Como instrumento de análisis de una poética de la culpa, evidentemente. Ahora bien, estos discursos, en realidad, luego yo los he ido elaborando a partir de una experiencia, bueno, personal y también, digamos, académica, intelectual. Es decir, precisamente porque me estaba ocupando de culpabilidad, de la literatura, etcétera. El profesor Fabio Pierangeli, de la Universidad de Tor Vergata, me invitó hace cinco años a la representación de esta obra teatral, Dalla cittadolente, colpa, pena, liberación, attraverso le visiones de l'inferno de Dante, que es una puesta en escena, dramatizada, evidentemente, de l'infierno, hecha dentro de la cárcel de Rebibbia, en Roma. Y donde todos los actores son actores que pertenecen, ¿verdad? al brazo de máxima seguridad de la cárcel de Rebibbia. Es decir, son todos detenidos de larga duración. Una experiencia, digamos, de teatro en la cárcel, dirigida por Fabio Cavalli, que es, digamos, dentro de la compañía del Teatro Libero de Rebibbia, que es la misma compañía que había puesto en escena Julio César de Shakespeare, desde el que luego los hermanos Taviani conferían la película César debe morir, que ganó en el Festival de Berlín. Entonces, bueno, me invitaron a ver esta puesta en escena, esta obra teatral, y lo que me encontré en, digamos, la experiencia, ¿verdad? Como decía, humana, intelectual, de confrontarme con estos temas, con esta realidad de una poética, de una poesía de la culpa, en el entorno de la verdad de la cárcel, me reforzó, francamente, en las ideas un poco, ¿no? Que había ya, se me habían ido formando. Es decir, por un lado, la cuestión autobiográfica. Es decir, Dante funcionaba porque Dante se sentía como un autor que sabía lo que era el exilio, sabía lo que era la condena, sabía lo que era ser juzgado, ¿verdad? Y además, como por Dante, los detenidos de la cárcel, digamos, trabajaban un mundo moral donde la condena no era en absoluto, digamos así, transparente, fácil, clara, ¿sí? Sino que era constantemente un tema, ¿verdad? Con el que ellos mismos se tenían que confrontar, ¿no? Más allá del hecho de estar en la cárcel, que fueran o no fueran culpables, esa era todo una cuestión, digamos, aclarada. En particular, esto aparecía muy evidente cuando, bueno, el espectáculo consta, digamos, de una puesta en escena, ¿verdad? De los varios pecados del infierno. Entonces, cuando se encuentran a tener que poner en escena la infamia, ¿verdad? Los detenidos se niegan a hacerlo, porque precisamente la infamia, digamos, es un pecado del que ellos no se pueden responsabilizar, no se quieren responsabilizar, porque ellos consideran que finalmente ellos están condenados precisamente porque alguien denunció su delito. Entonces, finalmente, digamos, la propia culpabilidad del detenido es todo menos que asumida, ¿verdad? Que es exactamente la condición de Dante en el infierno, donde, por ejemplo, él dice la culpa seguirá la parte ofensa, es decir, él se siente, se siente una víctima, por así decirlo, ¿verdad? Del sistema, ¿verdad? Y no el culpable. Algo parecido ocurría entre los detenidos de Rebibbia. Entonces, todos estos discursos me llevan a Pasolini, que es un poco el tema, ¿verdad? Del que hablar hoy, bueno, he hecho un poco esta introducción para intentar que, bueno, que esta relación se encuadrara, ¿verdad? Dentro de un marco más amplio de reflexión. Entonces, Pasolini, evidentemente, reúne muchas de estas cosas de las que hemos estado hablando, no solo, ¿verdad? Por la muerte, evidentemente. Sabéis que Pasolini fue asesinado en 1975, entonces, es víctima, el mismo de un delito. Pero, sobre todo, lo que me parecía interesante, y creo que tiene un alcance importante desde el punto de vista poético, y de una poética de la culpa en particular, es que Pasolini, al comienzo de su trayectoria literaria, sufre precisamente una denuncia que lo marcará durante el resto de su vida, de su trayectoria, y que, sobre todo, lo llevará a vivir, a abandonar, ¿verdad? El Friuli, donde estaba ejerciendo como profesor de escuela primaria para ir a vivir a Roma. Y esta denuncia es una denuncia de carácter sexual. Es decir, el 30 de septiembre, Pasolini convence unos jóvenes, bueno, dos de ellos de mayor edad y dos de menor edad, para acompañarle en un descampado, y en este descampado les paga para que le den placer sexual. Entonces, estos hechos, un mes después, salen a la luz, y finalmente, el 28 de octubre, Pasolini recibe una denuncia por estos actos sostenos en lugar público. Que es una denuncia, evidentemente, de carácter sexual, pero que es una denuncia que Pasolini vive también en una dirección como si fuera una denuncia, digamos, a su homosexualidad, y que, sobre todo, aparece reflejada en el periódico L'Unità, que es el órgano, el periódico oficial del Partido Comunista al que Pasolini pertenecía en esos años, en 1949. Pasolini era el secretario de sección del Partido Comunista y el Partido Comunista, cuando denuncia a Pasolini por esta circunstancia que acabó de relatar, publica un artículo a firma de Fernando Mautino y en el que dice, prendíamos spunto dai fatti que han determinado un grave provvedimiento disciplinario a carico del poeta Pasolini per denunciar, ancora una volta, le deleterie influenze di certe correnti ideologicas e filosoficas de Varigides, Sartre, de altrettanti decadenti poeti e letterari que si vogliono atteggiare a progressistas, ma que en realidad raccolgono los más deleterios aspectos de la degeneración borghese, en una mezcla, digamos así, entonces, de, bueno, de, de, agresión política, pero que es una agresión sexual también, ¿verdad?, la sexualidad de Pasolini, ¿no?, que se la ve como una degeneración. Entonces Pasolini contesta en una carta de dos días después a Ferdinando Mautino escribiendole, mia madre ieri mattina è stata per impazzire, mio padre è in condizioni indescrivibili, l'ho sentito piangere e gemere tutta la notte, io sono senza posto, cioè ridotto all'accattonaggio. Ha puesto la traducción mendicidad, porque accattonaggio es un término técnico importante para Pasolini, porque veremos si es el título de su primera película, a cattone, que es de la que hablaré dentro de un poco. Tutto esto porque son comunista. No me meraviglio de la diabolica perfide democristiana, me meraviglio, invece, de la vuestra disumanidad. Capisci bien que hablar de deviación ideológica es una cretinería. Malgrado voi, resto e resterò comunista nel senso più autentico di questa parola. Ora, la reazione di Pasolini è, io credo, molto interessante. È la reazione che lo accompagnò durante il resto della, vero, è una traiettoria. È a dire, lui si sente agredito in quanto a un homosexual, e si sente agredito in una situazione in cui comunisti e democristiani convergen, vero, in questo enemigo comun, per così direlo, che è la condizione del homosexual. Evidentemente, qui non ha mentionato gli effetti delictivi specifiche di cui si sta acusando. Hace, genericamente, una referenza alla homosexualità. Però è molto interessante che si considera, vero, a catone il mismo. È molto importante questo, evidentemente, perché ci aiuta a capire come, finalmente, la elaborazione, vero, di Pasolini, autore, quando, in 1960, es decir, dieci anni dopo, llevarà a la cina, a la pantalla, a catone, precisamente, è una, per così direlo, una traduzione ficzionale di sua propria condizione autobiografica. Lui si sente così, vero, 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 con questa condizione di culpabilità iniziale, che è la condizione che le lleva a abandonare Friuli e a rifugiarse a Roma, dove vivrà, da 1950 a 1975, dove troverà la morte, come diciamo, per asesinato, vero, in circunstanti, nuovamente, extremamente delictivi. E è interessante, anche, questa mescola, diciamo, di ficzione, la verità, di autobiografia in Pasolini, che troviamo in una carta del febriero di 1950. Pasolini già sta a Roma, però sono due mesi dopo, tre mesi dopo di questi che abbiamo sentito, dove, confiesa Silvana Mauri, dice, la mia vita futura non sarà certa quella di un professor universitario. Ormai su di me c'è il segno di Rambu o di Campana o anche di Wilde. Chi lo voglia o no, che altri lo accettino o no. In questi ultimi mesi ho ripreso il libro, ho alternato il diario alla narrazione di terza persona. Insomma, ho oggettivato, nel senso minore di questa parola, non so anche se nel senso maggiore, il fatto, cambiando i nomi dei protagonisti e dei luoghi, ricostruendo tutto con minore impegno di confessione e maggiore libertà di invenzione. Il secondo libro, intitolato Amado Mio, è un po' il seguito di Atti Impuri, ma ancora più liberato fantasticamente dalla biografia. Questa è una referenza a due noveli, Amado Mio e Atti Impuri, una più acabata che la altra, che Pasolini abbia stato scrivendo a finali degli anni 40, e che raccontano a contenuti molto vicini a cui finalmente si trasformano nella propria realità di Pasolini, la realità biografica, e che le llevan precisamente alla denuncia che diciamo di 1949. C'è una specie di confusione, di buscata, entre lo che è la biografia di Pasolini e la costruzione letteraria, ficzionale, che Pasolini decide di poner in scena, in una linea che il rivendica direttamente come una linea di questo stile. Io sono un poeta maldito, vero, nonca sarei un professor universitario, sarei un scrittore come Wilde, come Campe, come Gambo, eccetera, diremmos anche come Dante, un exiliato, vero, lui acaba di mudarsi a Roma, tenendo in cuenta che Roma in 1950 è il anno santo in Roma, che è una circostanza anche molto curiosa, per così dicere, perché riflessa la di Dante, vero, Dante anche in 1300 in il anno 1300, vive in Roma il anno santo, che evidentemente è in teoria un anno purgatorial, un anno di expiazione dei peccati, dei delitti, eccetera, quindi, questo contraste tra salvazione e culpabilità, salvazione e condena, vero, che è un contraste ideologico, nel senso che non si risolve, non si risolve in Dostoevsky, non si risolve finalmente Dante in Pasolini, vero, del tutto, vero, abbiamo detto che contradice, caratterizza questa polifonia, questa letteratura ideologica che bella Bachtin, vero, in Dostoevsky e in Dante e che a la vez arraiga, vero, se alimenta della propria esperienza autobiografica di Pasolini, è a dire, che è un personaggio, è un accattone, come diciamo prima, è un personaggio di ficzione. Quindi, questi contrasti noi troviamo molto chiaramente, molto interessanti, dentro di unos textos che apparecen in un libro, Storia della città di Dio, che è un libro che si pubblicò postumo, non è un libro che Pasolini pensò come libro, diciamo, è un libro che si construyò per Walter Siti a posteriore, se non aveva muerto Pasolini, che recoge textos sobre la città di Roma. La città di Dio è Roma, evidentemente è una referenza anche agostiniana, però fondamentalmente è la città di Roma, sono textos sobre la città di Roma e è molto interessante questa contradictorietà che lui ha trovato dentro della città di Roma e soprattutto dentro di questo mondo del l'umper proletariate, che interessa a Pasolini, che è il mondo delle chavole, delle borgate, per esempio, Roma malandrìa nel 57 dove dice Roma sarebbe la città più bella del mondo se contemporaneamente non fosse la città più brutta del mondo. E dice non parlo poi dei villaggi di Tuguri, eserciò della ciavola, perduti tra argini di fango contro i muraglioni dei ruderi, che è letteralmente come erano la ciavola nel segno al di là di ogni definizione, o sea, in la ciavola, che sono il contenito, il spazio poetico di tutta la letteratura di Pasolini, della pellicola di Pasolini, stiamo más allá di qualsiasi definizione, di qualsiasi definizione, ahí si encuentran malvagità incurabile e bontà angelica, eserciò una maldad incurable e una bondad angelical, spesso in una stessa anima, a menudo in una misma alma. Questo a me me parece muy cercano a questo che Bakhtin diria in la poetica di Dostoevsky sobre Dante e Dostoevsky, questa mezcla non risolta dialetticamente, di salvati e condenati. Questa idea che aparece a menudo in questi textos in particolare dove Roma è il simbolo soprattutto di queste contradiccioni sin risolverle. Roma è sicuramente la più bella città d'Italia ma è anche la più brutta. Dice la più accogliente, la più drammatica, la più ricca, la più miserabile. Dite le contraddizioni di Roma sono difficili a superarsi perché sono contraddizioni di genere esistenziale. Più che termini di una contraddizione la ricchezza e la miseria, la felicità e l'orrore di Roma sono parti di un magma, di un caos. Es decir, questa mezcla, questa convivencia di fealtà e bellezza, di ricchezza e miseria dentro della Roma sono, come dice Pasolini, consistenti. Ora bene, questo a me mi piace molto interessante e qui arrivo un po' la parte creativa di la intervenzione. Un po' la novedà dentro delle investigazioni sulle Pasolini e il dantismo di Pasolini che hanno a ver con Accattone, che è la ricca di referenza di Pasolini perché è la sua prima ricca in 1960 e è la ricca che introduce nella cultura italiana il mondo del subproletariato urbano romano, il mondo dei stuguri che abbiamo visto descritti in 1957. Tened en cuenta además que Accattone de 1960 lo digo esto simplemente con referencia a Bakhtin es decir Bakhtin escribió su ensayo en 1929 pero el ensayo sobre Dostoyevsky no se conoció en Europa occidental hasta 1963 cuando se tradujo en italiano por Vittorio Strade luego por la Cristeva en francés etc. Pero en esta época Bakhtin no estaba en circulación en occidente hay una convergencia aquí de pasiones intelectuales pues bien Accattone me parece muy interesante aquí os ofrezco algunas digamos imágenes desde los simplemente las verdad los títulos iniciales de Accattone entonces para empezar esto bueno solo para los italianistas quizás se sentirán más cómodos con esto pero a mí me parece muy interesante que entre los actores actrices que Pasolini utiliza en esta película aparece Elsa Morante que es una grandísima escritora de la posguerra italiana que en 1957 había ganado el premio Estrega con Isola de Arturo es decir que era la escritora de referencia en ese momento en Italia y que sin embargo estaba en un momento especialmente delicado por ejemplo en 1960 y una cava su relación con otro escritor famosísimo en Italia que es Alberto Moravia con la que ella estaba relacionada tenía una relación bien Elsa Morante hace detenida una detenuta dentro de la película esto me parece interesante para acercarnos a esta como decía cercanía entre inocencia y culpabilidad que anima la poética de Pasolini en esta línea que yo creo es una línea fundamentalmente dantesca es interesante también que esta película Catone es la película bueno que marca el comienzo de la actividad cinematografica de Bernardo Bertolucci que naturalmente luego será el direttore de l'ultimo tango a Parigi entonces otra película verdad donde sexo culpabilidad así aquí un momento donde sexo culpabilidad se van mezclando prepotentemente finalmente la música de Bach verdad que la música bueno Bach aquí hay un contraste entre así la música clásica y el neorealismo pasoliniano por un lado pero también está la cuestión de Bach y la pasión segundo Matteo Pasolini es el director del Vangelo segundo Matteo y en fin aquí hay otra vez una referencia muy importante digamos a un mundo vinculado con el tema del pecado y de la expiación de la culpa y finalmente esta cita dantesca que cierra los títulos y que da comienzo la película donde desde canto quinto del purgatorio pasolini fita dante los versos 104 108 diciendo l'angel de dio mi prese e quell inferno gridaba o tú del cielo perché mi privi tú te ne porti di costú l'eterno per una lacrimeta que mi toglie la traducción verdad de Bartolome Mitre un ángel del infierno un ángel celestial que me acogía gritó por una lagrimilla en recompensa ahora esta cita de dante cierra los títulos después de esta cita aparece el mundo como decía de su proletariato urbano de Roma que caracteriza a Catone ahora a mí me parece una cita extremadamente interesante extremadamente importante nos podríamos quedar simplemente con el elemento dantesco es decir la cita culta intelectual esta ansiedad digamos de mezclar una realidad social extremadamente baja con un discurso en cambio intelectual muy elaborado elevado en parte lo habíamos dicho también a propósito de Bach pero en ambos casos lo que más me parece interesante es en cambio el discurso sobre la culpabilidad que viene a manifestar esta cita es decir el límite tan estrecho ese umbral que divide un alma condenada al infierno de un alma que en cambio finalmente se salva donde la diferencia salvar el condenado es simplemente esa lacrimeta que marca la asunción digamos así de la responsabilidad del pentimiento el pentimiento el arrepentimiento que permite que esa alma finalmente se salve un arrepentimiento que llega en el último momento de la vida y que es suficiente sin embargo a evitar que esa alma acabe en el infierno y en cambio destinarla al purgatorio pero lo que es especialmente interesante creo yo además que me parece un poco la novedad de la que quería mencionar es que si nos fijamos en el texto que Pasolín ofrece pero una lacrimeta aparece escrito en cursiva evidentemente esto no es no está así en el original de Dante es un énfasis que propio Pasolini quiere poner sobre la cuestión de la lacrimeta casi como un símbolo poético verdad es esa lágrima es esa lágrima que salva digamos al el alma del delincuente que estaba aparentemente destinado a ser condenado y que finalmente en cambio gracias a esa lágrima se salva evidentemente esta es la propia historia de Acatone Acatone acaba precisamente de esta manera con una muerte digamos donde finalmente el protagonista que bueno era un delincuente se arrepiente y gracias al arrepentimiento parece morir en paz incluso hay un signo de la cruz que acompaña la muerte de Acatone y recordemos que Acatone era Pasolini mismo según el propio Pasolini había escrito en la carta verdad a Fernando Matuino entonces me parece muy interesante esta cuestión de la lágrima y me parece interesante porque tenemos la posibilidad de encontrar finalmente yo creo el origen específico de esta lágrima el origen quiero decir de esta de este elemento poético de culpabilidad y posible expiación de la culpabilidad a través de la lágrima en este en un texto que se encuentra en esta ciudad de Dios bueno aquí he puesto la ciudad de Dios en la versión de alta marea que quizás están participando también en el seminario son unos editores de Madrid que acaban de traducir verdad la historia de la cittad de Dios al castellano es una traducción inédita de Carlos Gumpert la primera vez que se traduce yo tuve ocasión de escribir el prólogo entonces bueno estuvimos trabajando sobre estos textos ahora bien dentro de estos textos hay uno de 1950 donde se cuenta una historietta pequeña que se titula Da Monteverde al Altieri Monteverde es un barrio marginal digamos de Roma uno de estos barrios pasolinianos por así decirlo de Roma y el Altieri en cambio es un teatro que se encuentra cerca de Piazza Barberini es decir en el centro histórico de Roma la Roma bien entonces es la historia de un chico de Ciavola de la periferia que baja al centro para ir a un teatro y en este teatro finalmente viendo un espettacolo melodrammatico empieza a llorar y se andó a finir que el ragazzo de Monteverde a l'Altieri si mise a piangere no c'era da subitare contro la sua pupilla nocciola fissa e come succhiata al palcoscenico tremolaba distintamente una goccia di pianto perché dunque ora aveva commesso l'enorme intollerabile ingenuità di piangere all'Altieri sempre per uno così pazzo da pensarci che quelle lacrime spuntate nella pupilla del lupo avrebbero potuto essere addirittura strazianti tutto si poteva sopportare del suo destino implacabilmente previsto ma quelle lacrime no ecco este quinto che è un quinto che si queda inedito che Pasolini scrive in 1950 e sta in una carpeta me parece che este è esattamente l'origen di questa lacrima redentora che marca simbolicamente poeticamente la expiazione il repentimento del cico di Borgata del cico di Ciamola dell'accattone che si salve nell'ultimo momento grazie alla lacrima finalmente in accattone in la pellicola Pasolini escoge verrà digamos utilizzare la città dantesca verrà in vez di elaborare questo elemento però in fin detras filològicamente diciamo detras di questa città dantesca sta questo quinto inedito verrà della storia della città di Dio e e voy acabando simplemente así un poco subrayando otra cosa otro detalle otro detalle que me apetece un poco así poner a disposizione un poco de cara también a los amigos más interesados verdad al cine y más también en una dirección de la cultura española digamos y eso otra vez retomando hemos dicho esta idea de que este contraste verdad entre la città dantesca sobre la culpabilidad que se acompaña esta es la primerissima imagen de Accattone verdad a como decía el realismo más crudo no este contraste muy marcado y formalmente decisivo del cine de Pasolini no esta mezcla que decíamos de intelectualidad y realismo eh eh de la de la periferia más degradada no romana pues bien yo creo que este elemento volvemos a encontrar y es manera pienso también interesante reflexionar sobre estos temas no sobre cómo la culpabilidad entonces las relaciones con la culpabilidad afectan la verdad a la forma también cinematográfica en una película que es una película mítica verdad del cine español que es el mundo sigue de fernando fernán gómez que es una película en 1963 pero que como es bien sabido prácticamente no se vio durante 50 años que se recuperó 50 años después y que solamente en los últimos tiempos ha vuelto a tener cierta verdad cierta seguimiento verdad también y ha adquirido finalmente la importancia que se merece y entonces es muy a mí me parece interesante que el mundo sigue 1963 fernando fernán gómez abre una película toda centrada sobre el tema de la culpabilidad verdad una culpabilidad si creemos mucho menos resuelta que la pasoliniana verdad donde no hay el arrepentimiento final de pasolini donde no hay una redención final como la de acatón y la abre con una cita clásica de fray luis de granada donde se dice verás maltratados los inocentes perdonados los culpados menospreciados los buenos honrados y sublimados los malos verás los pobres y humildes abatidos y poder más en todos los negocios el favor que la virtud verdad esta es como se abre el mundo sigue verdad y es a mí me parece muy interesante porque formalmente es el mismo discurso que está haciendo pasolini es decir es lo de abrir una película de carácter fundamentalmente neorealista con una cita clásica pero sobre todo es con una cita clásica que insiste sobre la idea de culpabilidad e inocencia y una idea de culpabilidad resuelta de una forma radicalmente distinta a la pasoliniana y que caracteriza digamos el cine de Fernán Gómez frente al cine y a la experiencia verdad cultural de pasolini por mi parte yo habría acabado aquí gracias muy bien muy bien esta parte de interacciones entiendo que sea un poco complicada pero bueno estamos intentando darle un poquito de verdad naturalidad dentro de lo que se puede muy bien estupendo Lorenzo ha estado muy bien ya tengo algunas cosas bueno entonces si os parece yo lo que sugiero es me gustaría ahora pasarle la palabra darle la palabra a Pablo de Lora para que para que nos pueda él dar un poco su visión sobre Disgrace verdad y luego a continuación después de su intervención quizás se haré coger eventualmente todas las intervenciones y ver un poco si podemos abrir un poco un debate sobre estos temas más